El millón de dólares para muchos es un récord al que llegar, como un sueño o, mejor dicho, un objetivo. Siendo honestos, es mucho dinero incluso para países como Estados Unidos. Esta cantidad tan grande puede parecer incluso imposible de conseguir, pero, eso es mentira, es más sencillo de lo que parece, y usted también puede hacerlo incluso sin trabajar, solo necesita ahorrar, ahorrar para ganar el dinero que se merece. Entonces no se preocupe, aunque parezca difícil de creer, hoy le enseñaremos cómo logrará ahorrar un millón de dólares para su vida y sus mejores deseos, así que quédese hasta el final para aprender todo lo que necesita para tener el millón de dólares que se merece. Comencemos. Número 1. Decida cuándo quiere llegar a un millón de dólares. Ya sea que desee ahorrar un millón antes, tarde o antes de la edad de jubilación típica de 65 años, la cantidad de años que le quedan determinará cuánto necesita ahorrar cada mes para llegar a un millón de dólares. ¿Las buenas noticias? La matemática es simple y solo tomará unos segundos resolverla. Simplemente tome su edad millonaria deseada, cuando quiera haber ahorrado un millón de dólares, y reste su edad actual. Por lo tanto, si quiere llegar a un millón de dólares a los 65 años y actualmente tiene 30, tiene 35 años para ahorrar. Número 2. Decida cuánto espera que ganen sus inversiones. Este es un poco más complicado, lo sé. Requiere que piense en su aversión al riesgo, es decir, cuánto se asustaría si perdiera un poco, algo o una gran cantidad de su cartera de inversiones, y considerar los tipos de inversiones que probablemente lo ayudarán. Obtenga el rendimiento de la inversión con el que se sienta cómodo. Sin embargo, antes de comenzar a hablar sobre la cantidad de inversiones diferentes que han regresado a lo largo del tiempo, debe saber esto, el desempeño de una inversión en el pasado no significa necesariamente que se desempeñará de esa manera en el futuro. Aún así, cuanto más largo sea su horizonte de inversión, la cantidad de tiempo que tendrá su dinero invertido, mayores serán sus posibilidades de obtener un rendimiento general más cercano al promedio histórico a largo plazo. Número 3. Detenga el gasto sin sentido. Desafortunadamente, las personas tienen la costumbre de gastar el dinero que tanto les costó ganar en bienes y servicios que no necesitan. Incluso los gastos relativamente pequeños, como disfrutar de un café gourmet en una cafetería premium todas las mañanas, realmente pueden sumar y disminuir la cantidad de dinero que puede ahorrar. Los mayores gastos en artículos de lujo también impiden que muchas personas ahorren dinero cada mes. Dicho esto, es importante darse cuenta de que, por lo general, no es sólo un elemento o un hábito lo que debe eliminarse para acumular una riqueza considerable, aunque puede serlo. Por lo general, para volverse rico, uno debe adoptar un estilo de vida y un presupuesto disciplinados. Esto significa que las personas que buscan construir sus huevos deben hacer sacrificios en algún lugar. Esto puede significar salir a comer con menos frecuencia, usar el transporte público para ir al trabajo y, o reducir los gastos adicionales innecesarios. Esto no significa que no deba salir y divertirse, pero debe intentar hacer las cosas con moderación y establecer un presupuesto si espera ahorrar dinero. Afortunadamente, especialmente si comienza joven, ahorrar una cantidad considerable de ahorro sólo requiere algunos ajustes menores, y relativamente indoloros, en sus hábitos de gasto. Número 4. Mejorar la conciencia fiscal. A veces, las personas piensan que hacer sus propios impuestos les permitirá ahorrar dinero. En algunos casos, pueden tener razón. Sin embargo, en otros casos, en realidad puede terminar costándoles dinero porque no aprovechan las muchas deducciones disponibles para ellos. Trate de ser más educado en cuanto a qué tipos de artículos son deducibles. También debe comprender cuándo tiene sentido alejarse de la deducción estándar y comenzar a detallar su declaración. Sin embargo, si no está dispuesto o no puede educarse sobre la presentación de sus propios impuestos sobre la renta, en realidad puede ser útil contratar alguna ayuda, especialmente si trabaja por cuenta propia, es dueño de un negocio o tiene otras circunstancias que complican su declaración de impuestos. Número 5. Sea dueño de su casa. Muchos de nosotros alquilamos una casa o un apartamento porque no podemos permitirnos comprar una casa o porque no estamos seguros de dónde queremos vivir a largo plazo. Y eso está bien. Sin embargo, el alquiler a menudo no es una buena inversión a largo plazo porque comprar una casa es una buena manera de generar capital. A menos que tenga la intención de mudarse en un periodo corto de tiempo, generalmente tiene sentido considerar hacer un pago inicial para una casa. Al menos de esta manera, con el tiempo, puede acumular algo de equidad y la base para un nido de huevos. Número 6. Evite las ruedas de lujo. No hay nada de malo en comprar un vehículo de lujo. Sin embargo, las personas que gastan una cantidad excesiva de sus ingresos en un vehículo se están haciendo un flaco favor, especialmente porque este activo se deprecia de valor tan rápidamente. ¿Con qué rapidez se deprecia un automóvil? Obviamente, esto depende de la marca, modelo, año y demanda del vehículo, pero una regla general es que un automóvil nuevo pierde del 15% al 20% de su valor por año. Entonces, un automóvil de 2 años valdrá entre el 80% y el 85% de su precio de compra. Un automóvil de 3 años valdrá entre el 80% y el 85% de su valor de 2 años. En resumen, especialmente cuando eres joven, considera comprar algo práctico y confiable que tenga pagos mensuales bajos o que puedas pagar en efectivo. A largo plazo, esto significará que tendrá más dinero para invertir en sus ahorros, un activo que se apreciará, en lugar de depreciarse, como su automóvil. Número 7. No se venda corto. Algunas personas son extremadamente leales a sus empleadores, y se quedarán con ellos durante años sin que sus ingresos aumenten. Esto puede ser un error, ya que aumentar sus ingresos es una excelente manera de aumentar su tasa de ahorro. Esté siempre atento a otras oportunidades y trate de no quedarse corto. Trabaje duro y encuentre un empleador que lo compense por su ética laboral, habilidades y experiencia. Número 8. No confíes en la suerte. Convertirse en millonario no sucederá por casualidad, como ganar la lotería o alguna otra circunstancia imprevista. La única forma de convertirse en millonario es trabajando diligentemente para lograrlo. Esperar que la suerte traiga una ganancia financiera inesperada solo retrasará el tiempo que tiene para construir su riquez. El dinero gastado en loterías y otros planes de enriquecimiento rápido se utilizará mejor como ahorros e inversiones. Número 9. La línea de fondo. No tiene que ganar la lotería para ver 7 cifras en su cuenta bancaria. Para la mayoría de las personas, la única forma de jubilarse con un millón de dólares es ahorrarlo con el tiempo. No tienes que vivir como un pobre para construir un nido adecuado y retirarte cómodamente. Si comienza temprano, gasta sabiamente y ahorra diligentemente, sus sueños de un millón de dólares están a su alcance. Número 10. Evite los fondos de alto costo. Las tarifas de inversión se deducen de sus cuentas de jubilación e inversión, lo que reduce el crecimiento de su cuenta con el tiempo. Sus inversiones crecerán más rápido si minimiza las tarifas que se deducen de sus ganancias. Si ahorra durante 40 años entre las edades de 25 y 65, pero una tarifa anual del 1% reduce sus ganancias del 7% al 6%, deberá ahorrar alrededor de 6.260 dólares por año para alcanzar un millón para la jubilación, en lugar de 4.830 por año sin la tarifa adicional del 1%. Procure buscar inversiones con ratios de gastos reducidos. Número 11. No planee una jubilación lujosa. Si bien convertirse en millonario parece un objetivo de jubilación digno, es probable que el dinero solo produzca un ingreso de jubilación modesto cuando se distribuya a lo largo de varias décadas de jubilación. Si extrae el 4% de un millón en ahorros por año, estos ahorros generarán alrededor de 40.000 dólares de ingresos anuales de jubilación. Cuando se combina con los ingresos del seguro social, un millón en ahorros podría producir un estilo de vida de jubilación cómodo en algunas partes del país, pero en ciudades de alto costo, podría no ser suficiente. Pues, ahí está, ahí lo tiene, esto es todo y lo más importante también, que necesitaba saber lo más pronto posible para demostrarle que es real. Se puede ahorrar un millón de dólares para su vida en cualquier momento, y ahora que lo vio, solo le falta empezar a aplicarlo para lograr lo que desea. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!